Marcos, ¿qué piensas de esta partida? Espectacular. Sí, tuvimos un buen comienzo, lástima el primer gol. Creo que lo teníamos bastante controlado, una jugada desafortunada, que nos hace empezar un poquito desde atrás, pero bueno, creo que hicimos un buen partido y pudimos terminar ganándolo. ¿El segundo tiempo está mejor que el primero? Sí, creo que achicamos el margen ese de horrer que habíamos dado en el primer tiempo. Creo que hicimos un buen partido en el segundo tiempo, que pudimos haberlo ganado por más goles, por haber errado algunas situaciones, pero bueno, nos conformamos con esta victoria que es importante. ¿Puedes describir tu gol espectacular? Simplemente fui a buscar el cabezazo y cuando veo que la pelota, que el defensor de ellos cabecea, digo, bueno, pateo. Pateo y después, bueno, vemos que sale. Si se va con la afición, bueno, soy un defensor y si hago un gol, es un golazo. Berger se ha dicho el número 10 de mío es por Marcos. No, no, nunca. Yo me quedo con la número 4. Con esa estoy muy bien. Última cuestión, ¿se quedará en Rotterdam después el 6 de octubre? Eso es algo que no depende de mí. Yo estoy enfocado acá en Feyenoord, estoy muy contento acá. Me gustaría lograr cosas importantes acá, así que bueno, es algo que yo no puedo manejar. Gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.